Estoy esperando la cámara, ¿ya está listo chavo? Eso La tengo en cámara frontal No, pero ¿qué cámara frontal? Dos En cámara frontal Así A ver si salen Un mango de esos verdes, eh A ver Ahora sí ya, tronco arriba A las tres Una Dos Tres A ver ¿Qué andas después? Ahí tengo al inspector en el auto Él está viendo desde ahí quién cae primero Estoy grabando Estoy grabando Estoy ¡Cayó Javier! ¡Cayó Javier! ¡Javier y Toño! ¡Javier y Toño! ¡Cayeron! ¡Cayeron! ¡Javier y Toño! ¡Ya no te vayas! ¡Te grabas a ti! ¡No! ¡Ya no te vayas por favor! ¿Eh? ¡Otra vez! ¡Dos! 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 ¡Otra vez! ¡Dos! ¡Cayeron! ¡Ajá! 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 ¿Qué? ¿Ajá? ¿Ajá? Sí, ahorita ahí está Roderigo ¡Una! ¡Así para! ¡Quítate! ¡Ay, perdón! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Quítate Roy! ¡Si! ¡El Chavo del Oño! ¡Y va a contar el rice! ¡Ya perdiço Schwei! ¡No se esperó! ¡No se esperó! ¡No se esperó! ¡Se me asustó! ¡Ajá! ¡Espero y sí se tome bien! ¿Ya? ¡Si! ¡No caigan en esta fase! ¡No, gracias! ¡Dos! ¡Ya pre... Ya perdió el primero. La siguiente fue Jacqueline. La siguiente que perdió fue Jacqueline. Veamos quién más. Y enseguida perdieron todo. Suscríbanse a mi canal para más videos del Minecraftiano Mexicano. Otra vez que ganan yo fuera. Ay, me caigo. Soy muy torpe. Suscríbanse a mi canal. ¡Una! ¡Rosa! ¡Una!